La tierra y el sol la unido, ya lo creo en la gloria Con todo el sol murió, ayer con mi dedo en la gloria La tierra y el sol la unido, ya lo creo en la gloria La tierra y el sol la unido, ya lo creo en la gloria